¿Qué es el serdo ibérico? Llevamos elaborando productos del serdo ibérico durante más de 100 años. Nuestra filosofía de trabajo se basa en la artesanía de la elaboración de estos productos, en el mimo al producto y al fin y al cabo entendemos los productos como un arte, o sea, el arte de hacer el ibérico. Intentamos que no tengan ningún tipo de aditivo, ningún tipo de conservante, y sea un producto 100% natural, además de los valores añadidos de hacer productos sin gluten y sin lactosa. Otro producto está acaparado en el mercado nacional, pero sí que es cierto que estamos teniendo demandas del exterior, entonces vamos a comenzar a exportar producto a otros países, tanto de Europa como de zonas asiáticas, que por ejemplo es un mercado que está en auge y están muy interesados en nuestros productos. ¡Gracias!